Dar es dar Porque no la detenés Yo te digo que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Y ya no captar como antes las fusiones del amor Yo te digo que dar es dar Y si yo te digo que dar es amar Y ya, mira un trato Y una vez por todas, hijo Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelo, siempre te manda Da, 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 da Dar es dar Es solamente mi manera de andar Dar es dar Lo que recibo de vos es también libertad Y cuando estoy perdido un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Porque dar es dar Dar, dar es amar Gracias, nena, por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da Estar de menos o estar de más Da, 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 da Cielo o infierno, lo mismo da Da, 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 da Dar es dar Dar es dar Dar es dar Dar es dar Es encontrar Aquí en Baires Otra lista que no está en la lista de ninguno de ustedes Y se la van a bancar Dar es dar Dar es dar Te quiero ver ahora, eh Dar es dar Yeah, nah, nah Dar, dar es dar 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 Dar es dar